En el estudio de Televilla se presentaron dos nuevos empresarios de nuestro municipio Villa del Rosario, en el cual comentaron sus expectativas y sobre sus nuevos proyectos. En el canal 8 de Televilla tenemos unos invitados muy especiales, ellos son unos empresarios del turismo que están haciendo empresa en nuestro municipio. Y cómo nos alegra que sea Villa del Rosario el epicentro de esta nueva empresa que se está creando. Don Ricardo Serrano es el administrador de Villa Paraíso, uno de los sitios estilo camping, una finca que está ubicada en la parte sur de nuestro municipio, en el sector de Palo Gordo, entre Lauchema y Palo Gordo. Y Don Eri Bastos que es el gerente de Mercadeo. Pero vamos a hablar inicialmente con el administrador Don Ricardo Serrano que nos va a explicar ¿Cómo la hace la idea de hacer empresa con el ecoturismo y las ventajas que tiene la misma? Buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a todo el municipio histórico que vive a la Villa Grande del Rosario. Bueno, la idea inicial surge, era una finca recreativa familiar y teníamos un espacio súper adecuado para compartirlo con el resto de personas. Y bueno, había cierta infraestructura hecha, había espacio para camping, había bosques hermosos, hay bosques hermosos, miradores. Y bueno, una hostal de montaña que provea de un sitio espectacular a la Villa del Rosario, incentivar el turismo, colocarla en el mapa mundial. Eso es lo que nosotros queremos fundamentalmente. Bueno, además hay una cosa Don Ricardo, estamos, cuando la vía está totalmente recuperada, que por lo menos le han hecho un mantenimiento, estamos a 20 kilómetros, porque de ahí a Palo Gordo son 2 kilómetros, y estamos hablando de 28, 30, 32 minutos, muy cerca. Muy cerca, sí. Ahorita estamos felices porque salió, ya ha aprobado una partida, va a licitación, un arreglo desde aquí, desde Juanfrío hasta Errán, y eso nos va a ayudar muchísimo porque es nuestra gran limitante la carretera. Le agradecemos mucho al gobierno por toda esa ayuda. Y sí, estamos muy cerca, 26 kilómetros desde el parque principal de Villa del Rosario, 17 desde Juanfrío. Eso en términos coloquiales, con una buena carretera, es 30 minutos o menos. Además hay algo, es un privilegio porque mire, a sólo 17, 18 kilómetros de Villa del Rosario, que estamos en un clima de, estamos en 320 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente 280, 300, 320, allá vamos a estar casi a 800 metros. Y resulta que el clima es espectacular, es un clima frío, no frío, frío, pero es un clima agradable. Sí, sí. Exactamente, don Alberto, es 1,250 metros sobre el nivel del mar. Es un clima templado, por caliente que esté templado, pero hay noches que es muy frío, la niebla está espectacular. Es un cambio de clima muy, muy positivo para la gente del área metropolitana de Cúcuta, la Villa del Rosario. Bueno, don Erick, el mercadeo es importante. ¿Quién es? Trabajamos en medios de comunicación, sabemos lo importante que es el mercadeo, el difundir, hacer conocer. Además hay una cosa, hacía falta que Villa del Rosario tuviera un sitio adecuado, porque todo el mundo arranca para el Zulia, para Cornejo, para Chinácota, para Bochalemas, dejamos los pesitos en otros lados teniendo un espacio espectacular. Exactamente, la gran razón para nosotros estar haciendo lo que estamos haciendo es promover el turismo a nivel nacional, que nos conozcan a nivel nacional e internacional. Sí, ya hemos tenido huéspedes internacionales, Bolivia, Uruguay. Entonces, mi profesión por medio de las redes sociales es hacer un acompañamiento supremamente personal y con mucho carisma para que Villa Paraíso llegue a todos esos rincones donde queremos llegar. Bueno, la gente le dirá, bueno, quiero irme con mi familia, pasar un fin de semana, los costos pueden ser muy altos. Hablemosle a la gente de eso, porque la parte económica es importante. Perfectamente, nosotros estamos manejando unos precios muy cómodos en nuestras redes sociales o en los números telefónicos que están publicados en las redes sociales, pueden pedir toda la información de que es los precios. Algunas veces hacemos todo lo que es promociones, dos por uno, tres por dos, perdón, dos por tres. Entonces, hacemos promociones para que la gente se incentive, para que la gente se anime y llegue a esta gran hostal, que pues con mucho cariño es para ustedes. Bueno, don Ricardo, mi familia ya estuvo ahí disfrutando y llegaron impresionados, es más, quedarían regresarse el mismo día porque dicen, bueno, eso es otro mundo. La gente puede disfrutar de que, porque me dicen que a las seis de la mañana empieza el ordeño, hay muchos niños, pero quienes nacimos en el campo sabemos lo que es esto, pero hay muchos niños, muchas personas que desconocen porque ya la parte ganadera se han ido desapareciendo debido al avance y el progreso de esta área. Pero aparte de eso, del ordeño, aparte de los paseos ecológicos, ¿también tienen paseos a caballo? Bueno, sí, como decía don Alberto, todas las mañanas a las seis y media la persona que se desee madrugar, va allá, aprende a ordeñar, el profe ordeño les explica, es muy divertido, tenemos tres senderos habilitados y explorados para hacer caminatas, senderismo, trekking, hiking, bueno, llámenlo como quieran, uno a través del bosque de las hadas, otro a través del bosque de psicomoros y uno a un camino real que termina en el árbol de la vida, hermosos. Adicional a eso, para que la gente se divierta, bueno, tenemos piscina en una colina, piscina de agua de manantial, súper natural, hay cancha de minifútbol, minibásquet, hay muchos juegos de mesa, rana, pool, hay un televisor en el restaurante con directivo y por si alguien desea ver algún partido del mundial, la final de la Champions, lo que quiera, no, es importante ya también de que no hay señal celular de ningún tipo, entonces las personas no van a estar pendientes de su celular. Van es a divertirse. Van es a divertirse. Tienen que, perdónenme que lo interrumpa de esta manera, tienen que olvidarse del mundo, van es a centralizarse a lo que es el ecoturismo. Sí, y a estar en contacto con la Pachamama, fundamental, o cosas como que en las noches de los fines de semana hacemos fogata, sí, aquí el señor gerente de publicidad se le encargaba de hacer el Círculo Sagrado del Fuego, un ritual muy bonito, agradable para desde niños hasta personas adultas, hacemos, generalmente hacemos yoga, ahorita en junio vamos a tener un súper evento que es el segundo encuentro de viajeros y mochileros, Village Festival, o sea, ya para colocar a Villa del Rosario en el radar mundial del turismo, esperamos visitantes de Colombia y del extranjero, vamos a tener conciertos en vivo de electrónica, ska, vallenato, vamos a tener yoga, vamos a tener senderismo, Círculo Sagrado del Fuego, va a haber integración con los viajeros, va a haber concursos, eventos, o sea, va a ser súper positivo para el municipio. Bueno, además hay algo, don Erick, la persona dirá, bueno, yo quiero ir, pero yo quiero cocinar porque yo no tengo todo, yo llevo mis cositas, yo voy a llevar mis bebidas, ¿lo puede hacer la gente? Bueno, en cierto punto lo puede hacer la gente, nosotros hemos habilitado una cocina, de todos modos tenemos nuestra gran chef, la señora Mari, que yo sé que nos va a hacer cualquier plato que el cliente necesite, o de pronto si es vegetariano, ¿sí? Entonces, por el momento nosotros damos esa opción, mejor que vayan, se alimenten con esa gran chef que tienen, pero si en llegado a caso, por ese motivo, el grupo quiere cocinar, que los quiera unir en la cocina, con muchísimo gusto se les presta la cocina y ellos pueden cocinar, eso es lo importante. No, no, y lo que se trata es de que si vamos a disfrutar de un espacio, pues tenemos que aportar y aportamos haciendo el gasto. De pronto, bueno, el desayuno vamos a hacerlo nosotros, pero nosotros lo vamos a hacer cada día con la gente de Villa Paraíso. ¿Va a estar, inicialmente está abierto los fines de semana o está abierto toda la semana? Principalmente estamos abriendo de viernes a lunes, ¿sí? O a domingo en la noche, que es cuando los huéspedes en la tarde ya están saliendo. Entonces, principalmente es como lo más importante, ya si hacen una, con anticipación, llaman a apartar una cabaña o un grupo de personas que quieren ir con mucho gusto, nosotros igual vamos y los atendemos como si fuera un fin de semana normal. Pero las principales atenciones que podemos hacer es de viernes a domingo. ¿Por qué ir a, por qué la gente de ir a Villa Paraíso? Primero que todo, porque no debemos irnos a otro lado de Colombia o a otro lado del mundo, otro país, para disfrutar de la belleza de nuestra tierra. Debemos comenzar por acá, eso está claro. Debemos aportar acá lo que usted decía, o sea, no aportar, aportar, aportar el turismo. Villa del Rosario tiene zonas hermosas, la zona histórica, el parque, la iglesia, los túneles ocultos, que no se han destapado al público. Las ruinas coloniales del acueducto, Villa Paraíso. O sea, tenemos sitios hermosos para no tener que salir de acá, ¿no? Estamos en la comodidad, hacer el gástico acá, apoyar la tierrita. Bueno, hay una persona que está ahí atrás de cámaras, viendo esta entrevista, es don Camilo Sánchez. Venga, don Camilo. Venga, la verdad que usted va a encontrar amables televidentes, esta persona joven, alegre, con ese entusiasmo de atender a los visitantes. Bienvenido al Canal 8 de Televilla. Invitemos a la comunidad a que disfrutemos de este sitio tan espectacular que está a solo 26 kilómetros de Villa del Rosario. Bueno, así es. Muy buenas tardes para todos los oyentes. Entonces, la invitación es cordial para todas las personas. Recuperemos el turismo aquí en Norte de Santander. Recordemos también que Villa Paraíso Ecohostel no solamente es para jóvenes, también tenemos espacios para familias, para niños, tenemos recreación para todas las edades. Entonces, totalmente invitados y allá nos vemos en Villa Paraíso Ecohostel. Además, alejados del mundanal ruido, como se dice en el largo popular, allá va uno a disfrutar del aire puro. De la agua pura, porque esa piscina me decía mi hija que era espectacular, no quería salirse de ahí. Y la verdad que es que, no sé, vamos a hacer la envidia. Y digo que vamos a hacer la envidia porque, pues, forma parte del mostrar de lo lindo y hermoso que tiene Villa Rosario. Vamos a hacer la envidia de otro municipio, porque se va a hacer un ecauturismo. El gobernador había pensado en empezar, va a ser por los Salazar de las Palmas y se le ganó, se le ganó por parte de Villa Rosario. De esta manera, pues, decirle que muchas gracias. Y este canal, que es el primer canal comunal de Norte de Santander, el canal de Villa del Rosario, pues está a la orden. Amén, amén. Los felicito por su labor, señores Televilla, excelente labor. Los he mirado y su calidad es tremenda. O sea, tipo exportación, están colocando en alto el municipio histórico, contando los aconteceres diarios y resaltando cosas importantes como esta. Muchas gracias. Bueno, don Erick. Muchísimas gracias. ¿Algo más para los televidentes? Bueno, es para nosotros un orgullo estar acá, presentarles a Villa Paraíso Eco Hostel. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Es muy interesante que vean las fotografías, se enamoren de Villa Paraíso y las puertas de los Salazar están abiertas totalmente para que vayan y disfruten de este gran lugar. Bueno, don Camilo. Bueno, como dicen mis compañeros, bienvenidos a Villa Paraíso. Allá los vamos a recibir como si fueran otra parte más de nuestra familia que a todas las personas que ya han ido se han dado cuenta de la atención personalizada que nosotros tenemos, que eso es lo que nos caracteriza. Entonces, a todos, la invitación cordialmente. Vamos a unos mensajes y ya retornamos con más información a través del canal.